Hola amigos, ¿cómo están? Soy la maestra Ingrid. Aquí les voy a leer un libro, a ver si les gusta. Dice, el cielo se va a caer. Vamos a ver. Dice, un día una bellota golpeó la cabeza de la gallina fina. ¡Jum! Le dio la cabeza, ¿ves? El cielo se va a caer, el cielo se va a caer. Chilló la gallina fina como una loca. No creo, dijo la ardilla. Ardilla sabía mucho sobre bellotas. Se cayó de un árbol, ¿ves? Mira aquí, ¿lo ves? Luego dice, pero gallina fina no los escuchó. ¡El cielo se va a caer, el cielo se va a caer! Seguía diciendo. Entonces dice, a todas las gallinas les dio una gran pataleta. Las gallinas son así. Dice, el cielo se va a caer, el cielo se va a caer. Gritaron todas. Y se pusieron a bailar alrededor del patio, batiendo las alas. ¡Jum! Y dice, ¿qué pasa? Preguntó el conejo. Gallina fina dice que el cielo se va a caer. Gritando las gallinas. Dice, ¡qué tontería! Dice el conejo. De acuerdo, dijo la ardilla. ¡Jum! ¡El cielo se va a caer! ¡El cielo se va a caer! Las gallinas saltaron de arriba abajo. ¡Jum! Dice, ¿qué pasa? Preguntó el gato. Curioso como siempre. Gallina fina piensa que el cielo se va a caer, dijo el conejo. Ardilla le explicó lo de la bellota. Dice, ¡no puede ser! Dijo el gato. Entonces dice, ¡el cielo se va a caer! ¡El cielo se va a caer! ¡Cacarean las gallinas! Dice, bailaron un paso doble, un mambo y salsa. ¡Ay, estas gallinas! Dice, parece que las gallinas se están divirtiendo, dijo ardilla. Yo estaba pensando lo mismo, dijo el conejo. ¿Bailamos? Dice, preguntó el gato. Al poco rato, todos estaban bailando alrededor del patio. Bailaron rumba, un vals, un fandango. ¡Ah! Se estaban divirtiendo, ¿no? Dice, los otros animales de la granja se les unieron. Todos hicieron una fila de conga. ¡El cielo se va a caer! Gritaban. ¡El cielo se va a caer! Seguían gritando. Pero ellos estaban pasándolo muy bien. Después dice, el zorro los observaba todo escondido detrás de un manzano. Él era el animal más listo. Nadie lo podía engañar. ¡Qué tontos! pensó. ¡Oigan! ¿Qué hacen? gritó. ¡El cielo se va a caer! ¡El cielo se va a caer! Gritaron los animales. Dice, estos locos creen que cualquier cosa pasó. ¡Zorro! Mi plan está funcionando, dice. ¡El cielo se va a caer! Dijo. ¿Por qué bailan? ¿Por qué no? respondieron los animales. Porque deberían esconderse, dijo el zorro. Todos lo ignoraron y siguieron bailando. ¿Saben cuál es el mejor lugar para esconderse? dijo el zorro, pensando en la cena. Dice, mi guarida. Ay, 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 ese zorro. Dice, ¿y tú? ¿Por qué no bailas? Dice, preguntó la gallina fina. Porque eso no tiene ningún sentido, dijo el zorro, ya que ya se está enojando. Dice, ¿cuándo el cielo se va a caer? Todo el mundo baila, explicó la gallina. Mira, el zorro observó a los otros animales. Todos bailaban. Y él, le dice, seguramente no sabes bailar, le dijeron algunas gallinas. Por supuesto que sé bailar, dijo el zorro. Miren esto, zorro bailó alrededor del manzano, bailó un joropo, bailó una zamba, bailó la lambada. Ay, 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 bailó tanto que olvidó por qué estaba bailando. Y entonces una manzana se cayó y le pegó en la cabeza. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? La gallina fina comenzó a picotear en el patio y otras gallinas se le unieron. Los cerdos, los patos y las cabras volvieron al establo. Y dice aquí, el gato y el conejo llevaron al zorro a su guarida. Mira qué zorro es tonto, dijo el gato. Qué bestia, dijo el conejo. Pero gallina fina sí que es lista, dijo la abdilla, mordiendo una bellota. ¿Y qué pasó? Dice, aunque el cielo se vaya a caer, ella sigue muy tranquila. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento?